... trasladarles oficialmente la información sobre la resolución aprobada en el Congreso de los Diputados, la proposición no de ley, que de forma muy mayoritaria manifiesta la voluntad del órgano constitucional en el que reside la soberanía nacional española de defender una solución al conflicto existente en el Sahara Occidental, una solución que consiste, conforme a las resoluciones de Naciones Unidas, en defender el libre derecho a la determinación del pueblo saharaui y una solución que necesariamente tiene que ser mutuamente aceptada por ambas partes y, como no, por los legítimos representantes del pueblo saharaui. No perdemos de vista que la República Europea Saharaui Democrática es un Estado reconocido por más de 80 países en todo el mundo y nuestra satisfacción porque las instituciones españolas siguen manteniendo la posición que siempre se ha defendido y que es la posición que se ha acordado en las Naciones Unidas. No hay otra resolución del gobierno español, de ningún otro órgano, la única resolución constitucional que hay es la del Congreso de los Diputados y esa posición es unívoca y es muy clara. Y vamos a trabajar para que, además, esa posición se conozca y se haga llegar a las Naciones Unidas para que quede constancia de la decisión que ha tomado el Congreso de los Diputados.